Hola a todos, bienvenidos al curso de dinámica clásica, del curso por grado de temas relacionados con mecánica. Y vamos a terminar la unidad de pequeñas oscilaciones. En este caso nos vamos a centrar en estudiar el límite al continuo de los laranjianos. En la clase anterior habíamos visto lo que eran los límites al continuo, por ejemplo, de las soluciones del sistema de n-resortes, que lo llevamos infinito y nos dábamos cuenta de cómo tenían que escalar algunas de las características, como las masas, que se transformaban en densidades de masa, la constante del resorte, que se transformaba en una constante efectiva del resorte completo, de la serie de n-resortes. Y también, aparte de ver cómo se transformaban las soluciones al continuo, vimos cómo transformar las ecuaciones de movimiento al continuo. Y en ese caso nosotros encontramos que la solución del continuo del sistema de n-resortes, cuando íbamos a infinitos resortes, convergía a lo que es la ecuación de onda, la ecuación diferencial de onda, que es la que se ve en muchos cursos, especialmente en cursos de electromagnetismo, mecánica cuántica, etcétera, etcétera. Hoy vamos a hacer el caso, vamos a tratar de encontrar en la granjiano qué nos genera las ecuaciones de movimiento y ver cuáles son las reglas que funcionan para cuando estamos trabajando con laranjianos, que son en el límite al continuo, que vamos a introducir los conceptos de densidades laranjianas, que ya es la parte relacionada con mecánica de medios continuos, que es la última parte del curso. Entonces vamos a comenzar con eso. Muy bien, entonces, como les decía, vamos a ver lo que les estaba recién comentando. Entonces, volviendo de nuevo a nuestro sistema que hemos usado en toda esta unidad como para ejemplificar el límite al continuo, que es la cadena de n-resortes acoplados, donde en cada punto, o en el punto, digamos que los puntos de equilibrio son donde los resortes se encuentran a la distancia A, uno con respecto al otro, o sea, las masas que están clavadas en los extremos de los resortes están todos a distancia A. Y en base a eso, lo que hicimos al inicio fue desarrollar el laranjiano, encontrar el laranjiano de pequeñas oscilaciones, y en el caso de este sistema de n-resortes acoplados, el laranjiano en el límite de pequeñas oscilaciones tiene esta forma. Como ya pueden identificar, está relacionado con la energía cinética que tienen las perturbaciones, donde estas son las perturbaciones con respecto a los puntos de equilibrio. Esto tiene que ver con la energía cinética del sistema. Mientras que esta parte que está acá está relacionada con la energía potencial del sistema en el límite de medios continuos, que básicamente nos indice que es la energía potencial del resorte, pero considerando que esa posición se va a mover y la energía cinética, la energía potencial de este resorte va a estar relacionada también con el movimiento de la otra masa. Por eso aparecen la perturbación I más 1 y la perturbación Iésima. O sea, la diferencia de las dos perturbaciones al cuadrado, que nos va a decir la distancia que fija la energía potencial de ese segmento del resorte. Entonces, en este caso, nosotros habíamos estudiado las soluciones de la ecuación, o sea, las ecuaciones de movimiento que salen desde este lagrangiano, habíamos descubierto lo que eran los modos normales, la matriz modal, etcétera, 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 un montón de cosas. Y después hicimos el caso de N yendo a un número arbitrario y posteriormente en la clase anterior hicimos que N extendiese a infinito. Entonces, uno de los puntos importantes cuando se va al límite del continuo es saber las reglas de escalamiento que tienen o que sufren las constantes del sistema, para tener un sistema que sea compatible y que tenga un sentido físico igual o similar al problema original, al problema discreto de resorte. Entonces, en este caso, si se acuerdan, el límite del continuo lo definíamos llevando el número de masas a infinito y tendiendo la distancia de los puntos de equilibrio a donde se encuentran cada una de estas masas clavadas, o sea, conectadas, a cero. Pero eso implicaba que para tener un sistema que tuviera sentido físico donde, por ejemplo, estos dos muros se mantuviesen a la misma distancia necesitábamos que la distancia total que es L que hay entre muro y muro tuviese una relación tipo N más 1 por A en el sentido que cuando N se va a infinito y A se va a cero esta cantidad converge a un número conocido que es L la distancia física que hay entre los dos muros que nos separan a la cadena de resorte. Por otro lado el hecho de que al achicar A las masas se empiecen a acercar y mantengamos la misma cantidad de masa total que tenga el sistema eso va a implicar que vamos a tener que introducir una noción de densidad lineal de masa que básicamente significa que a cada una de las masas pequeñas las vamos a dividir por A de tal manera que la densidad es una cantidad que es constante. ¿Tú tienes una pregunta José? Profesor ¿Me puede aceptar en la clase? Estoy esperando como hace un ratito Ya, espera En principio tú te puedes conectar en cualquier momento no está la no hay una ¿Cómo se llama? La espera no está la sala de espera Sí, ahí está entrando Profesor Bueno entonces vamos a cerrar esto Ahí sí Ahí lo que tiene Ya Entonces como les decía la densidad de masa es súper importante para que el sistema se comporte de forma regular y por otro lado ¿Cómo rescala la constante del resorte para que el sistema también tenga sentido? Si se acuerdan lo que habíamos hablado en la última clase que cuando tenemos resortes que se encuentran en series de forma uno conectado con el siguiente etcétera, etcétera, etcétera las constantes del resorte se efectiva la que resulta del sistema es la suma de los inversos de las constantes del resorte Entonces de tal manera que para que nos vamos al límite cuando tenemos n más un resortes la forma de encontrar la constante del resorte es sumando sus inversos que en este caso al dar la vuelta de nuevo nos queda de esta forma Bien Entonces si queremos hacer el límite al continuo del lagrangiano lo primero que tenemos que hacer es adaptar el lagrangiano que depende de las n masas a una forma que sea más compatible para que sea más sencillo tomar el límite al continuo Entonces, por ejemplo si tenemos el lagrangiano original que es este que está acá una de las cosas importantes es que ya en el límite al continuo la masa pierde sentido porque necesitamos utilizar lo que es la densidad lineal de masa y lo mismo pasa con la constante del resorte de tal manera que si hacemos el ejercicio rápido aquí está el short-up Hacemos el ejercicio rápido de revisar esto lo tenemos que el lagrangiano bueno, era la suma sobre i de un medio de m eta punto al cuadrado y décimo menos capa medios la suma de eta i más 1 menos eta i todo el sol cuadrado y ese es el lagrangiano de términos constantes o sea el discreto para n cuerpos pero queremos el límite al continuo entonces por ejemplo las masas las vamos a transformar en su en su característica relacionada con la densidad o sea por sigma por a entonces vamos a tener que nuestro lagrangiano en este caso va a ser la suma sobre i de vamos a pasar la sigma para afuera ya que va a ser constante todas las masas son iguales sigma medio por a por eta punto al cuadrado y décimo mientras que en el otro lado si se acuerdan la gracia era que k por a correspondía k cero por l esto salía del básicamente de hacer el rescalamiento como le había dicho antes k cero l o sea n más 1 va a ser l partido por a y por lo tanto o sea l partido por a y por lo tanto esta cosa nos queda l partido por a igual k cero y por lo tanto nos queda la relación que está acá entonces si reemplazamos esa relación arriba lo que vamos a tener es que esto es k cero por l partido por 2a por la suma sobre i de eta i más 1 menos eta i al cuadrado que cosa aquí es importante en el límite al continuo la diferencia entre i entre la perturbación iésima y la perturbación i más 1 cada vez está más cerca espacialmente hablando y también porque cuando nos vamos al límite al continuo significa que el n o el número de masas crece a infinito entonces esta cantidad la tenemos que rescalar de una forma pertinente entonces por ejemplo si simplemente introducimos un término a cuadrado para un término a eso más i menos eta agregamos un a si lo elevamos al cuadrado tenemos que introducir arriba un término a cuadrado por fuera para que esto quede exactamente igual a esto que está acá eso que va a implicar de que el a cuadrado o uno de los términos del a cuadrado se va a cancelar con el de acá y nos va a estar dando básicamente que el laranjiano va a ser sigma medios sigma sub i a por eta i es en el cuadrado menos capa cero l partido por 2 la suma sobre a y nos va a quedar este término que está aquí i más 1 menos eta i partido por a al cuadrado de tal manera que esto sería nuestro laranjiano que es lo más compatible con el límite al continuo ya que vamos a poder regular cuando a se vaya a 0 en todos sus casos todos los otros términos que están acá como sigma capa cero l son básicamente elementos que son constantes que no van a cambiar en el límite al continuo ya están en su forma de límite al continuo que es lo importante y que es lo necesario a tomar en cuenta que en el límite al continuo cuando a se va a 0 y n se va a infinito los términos que son sumatoria sobre i por a por algo se van a transformar en integrales ya que en cierta forma es la definición cuando realizamos una integración por ejemplo utilizando trapezoide o como quieran el método numérico que quieren utilizar para una integral se van a dar cuenta que estos dos términos convergen ya sea la integral probablemente tal con la suma de pequeños pedacitos de una función y lo mismo va a pasar con la diferencia de las funciones partido por a esto básicamente es la definición de derivada cuando a se va a 0 entonces eso nos va a arrojar que básicamente el primer término que es a por eta punto al cuadrado se va a transformar en la derivada en función del tiempo de eta al cuadrado por la integral de todo eso integrado sobre x y lo mismo va a pasar con el segundo término el segundo término se va a transformar en la integral de la derivada con respecto a x la derivada parcial de eta con respecto a x al cuadrado todo esto nos está entregando lo que sería el lagrangiano en el límite al continuo o sea el lagrangiano de nuestro sistema de n resorte que hemos llevado n a infinito y la distancia entre los resortes se han hecho cada vez más pequeñas se han hecho 0 esto es súper importante porque este lagrangiano nos va a empezar a entregar nueva información que es lo que antes no usualmente no podemos tener desde el sistema discreto entonces por ejemplo vamos a poder conocer cuál es la energía cinética de nuestro sistema que va a estar asociado básicamente a las derivadas en función del tiempo al cuadrado de las perturbaciones ahora las perturbaciones ya dejan de ser perturbaciones discretas que están asociadas con cada masa sino que una perturbación continua que depende de los puntos del espacio y los puntos del tiempo y eso nos va a entregar la información de cuánto es la energía cinética que está llevando el sistema en un instante determinado lo mismo va a pasar con el potencial la energía potencial sin el menos va a estar asociado también pero en este caso a las perturbaciones o a las derivadas de las perturbaciones en función del tiempo o en función del espacio a las derivadas en función del espacio de las perturbaciones esto es una cosa importante porque ahora el concepto de perturbación ya no es en el caso como lo veíamos al inicio del curso donde cada perturbación o cada coordenada generalizada era discreta ahora tenemos un continuo de coordenadas generalizadas y por lo tanto nuestra variable o nuestra coordenada eta al ser dependiente de x y de t se transforma en un campo en un campo del mismo sentido que pueden ver en otros cursos entonces en el sentido que va a ser un objeto que va a poder contener energía y se va a poder propagar por el espacio y por el tiempo muy bien entonces con este laranjiano y con sus características que son la energía cinética y la energía potencial descritas de esta forma podemos también revisitar antiguos conceptos como lo que son las coordenadas normales y en este caso las coordenadas normales en el contexto de sistemas continuos podemos intentar o lo que vamos a utilizar va a ser la solución que ya sabíamos del límite cuando n no era infinito o sea cuando era el límite discreto pero para n grande de tal manera que lo que nosotros esperaríamos es que el campo eta de x como t va a ser una superposición de distintos términos por un lado las soluciones normales a la evolución espacial de la ecuación lo que vimos en la clase anterior que básicamente satisfacen la ecuación que la segunda derivada sea igual a menos k en el cuadrado por rho de n y por otro lado toda la dependencia que tiene que ver con la parte temporal la evolución temporal que son las funciones z de n en este caso como es una superposición vamos a estar trabajando con la suma sobre todos los posibles estados que existan en el sistema en este caso discretados discretos n de n igual 1 hasta un n grande o hasta un n infinito ya que es lo que vimos en la clase anterior que el hecho de que exista una una cadena de resortes amarrada entre dos muros donde tenemos condiciones de borde eso nos va discretizar las frecuencias que son normales al sistema solamente van a existir un número discreto pero infinito de frecuencias fundamentales que tenga el sistema entonces en este caso estamos aplicando la solución para n promoviéndola y viendo si nos va a funcionar como la solución al continuo de nuestro sistema entonces en este caso ya aquí estamos volviendo a visitar lo que eran las coordenadas normales que eran las mejores coordenadas de nuestro sistema cuando lo vimos en el caso de pequeñas oscilaciones cuando lo vimos para el caso de n y ahora lo queremos ver si las coordenadas normales son las mejores coordenadas para el sistema en el límite al continuo y por otro lado teníamos las funciones que eran las soluciones o los modos normales pero para la parte espacial que tenía que ver un poco con los autovalores de la matriz potencial y la matriz de masa que aparecía en el sistema cuando era discreto entonces acá mismo de la misma manera que fue en su momento introdujimos lo que era la matriz modal que era básicamente agarrar todos los autovectores del sistema ordenarlos de tal manera que formasen una matriz en este caso nuestra matriz modal termina transformándose en un objeto vectorial vectorial en el sentido que lo pueden pensar como un objeto de una columna donde tenemos la columna o en este caso la versión transpuesta donde la primera entrada tiene la función rho1 de x la función rho2 de x etc hasta n donde n va a ir a infinito o sea digamos que es un vector de largo infinito pero es un vector en cuanto a que está discretizado y por lo tanto de la misma idea que en su momento cuando introdujimos la matriz modal que cumplía las propiedades que diagonalizaba el sistema en este caso va a ocurrir lo mismo porque las perturbaciones siempre las podemos inscribir como este vector modal que viene de la matriz modal producto punto por el vector generado para cada una de las coordenadas normales o sea básicamente aquí estamos reescribiendo lo que antes eran matrices y vectores a solamente un producto punto entre dos vectores ya que lo que correspondería a la otra columna de la matriz modal ahora es un objeto continuo es una función que depende de la posición muy bien entonces que 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 de importante podemos sacar de esta de esta solución que la estamos promoviendo al caso continuo el hecho es que la podemos aplicar en nuestro en nuestro sistema nuestro laranjero y tratar de ver si podemos obtener las características que hacían tan bonitas las coordenadas normales con respecto a otro set de coordenadas generalizadas entonces por ejemplo los modos fundamentales o sea los modos normales los que dependen espacialmente de que son solución de la parte espacial de nuestro sistema tienen que cumplir ciertas condiciones en el caso discreto si se acuerdan tenían que ser ortonormales a la matriz de masa y además tenían que diagonalizar a la matriz potencial para que nos dieran las frecuencias fundamentales entonces en este caso las condiciones que cumplen los modos normales en parte lo vimos en la clase anterior el hecho es que tienen que satisfacer lo que son las condiciones de borde que para nuestro sistema son que cuando x vale 0 o cuando x vale l los valores de aquí me falta un n los valores de de estos modos normales para cualquier valor de n para cualquier modo siempre nos tienen que dar 0 ya que nuestro sistema de resortes está enclavado en estos dos muros no se pueden mover esos puntos o sea el punto con x igual 0 y el punto con x igual a l de tal manera que una primera condición va a ser esto que está acá las condiciones de borde en nuestro sistema por otro lado les vamos a pedir que nuestras funciones nuestros modos normales sean ortonormales en el sentido de que cuando los integremos sobre la región del espacio en los cuales son solución ellos tienen que ser ortogonales ortonormales entre ellos en el sentido de que si integramos ro cuadrado para un m cualquiera nos tienen que entregar 1 y si m y n son distintos nos tienen que dar 0 o sea básicamente nos tiene que dar una matriz identidad para los distintos modos m n esto es lo que básicamente nos indica de que las funciones ro sub n están formando un espacio de funciones y eso ya lo han visto en otros cursos como mecánica cuántica electromagnetismo etcétera etcétera donde las funciones especiales en parte vienen definidas por las geometrías en las cuales se están resolviendo un problema en particular si son esférico armónico polinomio de leyandre o serie de fourier etcétera etcétera funciones trigonométricas van a cumplir una relación de ortonormalidad y aparte les vamos a pedir que cumplan las condiciones de borde del sistema esto si los combinamos y nosotros ya volviendo a lo que lo que hicimos la clase anterior implica que los modos normales tienen que satisfacer primero una normalización de tal manera que cuando yo la integre entre 0 y L esto nos tiene que dar 1 y por otro lado cumplir las condiciones de borde para cumplir las condiciones de borde si se dan cuenta estas funciones seno de n pi x partido por L cumplen eso cuando x es igual a 0 la función seno de 0 es 0 para todo n entonces cumplimos la primera condición de borde y cuando x vale L nos va a quedar la función seno de n pi y seno de n pi es 0 para cualquier valor entero de n entonces de tal manera que estas funciones rho de n son funciones que satisfacen estas dos condiciones que tenemos acá de tal manera que nuestra ecuación nuestra solución por lo menos la parte espacial la estamos asegurando la segunda parte ya lo habíamos visto que funcionaba para los sistemas discretos y ahora vamos a juntar todo para que tenga sentido entonces si agarramos lo que es la energía cinética de nuestro medio continuo que es esta integral que depende de la integral y introducimos nuestra solución la que recién estábamos describiendo lo que vamos a encontrar en parte es que estas funciones entendemos que la energía cinética es sigma partido por 2 por la integral entre 0 y L de esto al cuadrado por dx y nosotros sabemos que eta es básicamente la suma de n de rho de n por z de n esto de x y esto de t si introducimos esto para encontrar a que se reduce la energía cinética nos vamos a dar cuenta que primero que nada la primera derivada de nuestra función de eta básicamente se transforma en r rho de n de x por z punto n de t ya que simplemente al ser rho una función de x no se ve afectada por la derivada en función del tiempo ahora la derivada al cuadrado básicamente la derivada al cuadrado equivale a realizar dos sumas porque no es que sea un término al cuadrado sino que son básicamente dos contracciones de funciones rho o funciones z eso que quiere decir que básicamente la derivada al cuadrado formalmente es la suma de n y la suma de m de rho de n de x por z a n punto de t multiplicando a bueno si quieres lo separamos para que sea más fácil entenderlo multiplicando aquí lo sumando sobre m de rho de m por z a m de t punto entonces aquí una de las cosas más importantes que resulta esto este término que está acá que se introduce en esa integral nos damos cuenta primero que nada que los términos z a n y z a m los podemos mover hacia afuera e introducir la integral en la parte central de nuestra de nuestra ecuación de tal manera que la energía cinética que tenemos acá que es esto que está acá se transforma en la suma sobre n sobre m de z a n punto z a m punto y nos queda la otra parte que es la integral de celo l de rho de n rho de m de x y si se acuerdan esto es la parte de la relación de ortogonormalidad que sufren que tienen las funciones que son soluciones de las partes espaciales que es el problema de autovalores de las partes espaciales y esto es básicamente una delta m n lo que implica que la energía cinética va a matar una de estas sumatorias de que solamente tiene sentido cuando m es igual a n entonces básicamente nos quedamos que la energía cinética del sistema es simplemente la suma de z a n punto al cuadrado que quiere decir esto primero que nada es que pasamos de una energía cinética que es una integral de una cantidad a una energía cinética que es la sumatoria de las distintas primeras derivadas temporales de cada uno de los términos z z de n ahora si hacemos lo mismo perdón si hacemos lo mismo con la energía potencial tenemos que reemplazar de nuevo cada una de sus partes y como pueden ver de aquí cuando hagamos el mismo juego ya que aquí la derivada espacial de eta se va a transformar en un eta prima en un ro prima va a quedar básicamente la misma expresión que con la energía cinética es algo que ajustando algunos términos nos va a quedar tau partido por 2 por la sumatoria de m n de z n por z m ahora ya no son las primeras derivadas temporales porque estamos trabajando con las derivadas espaciales y la parte de la integral nos va a quedar que tenemos que integrar ro prima n multiplicando a ro prima m integrado entre 0 y 1 entre 0 y l que es el largo de nuestro sorte entonces viendo eso nos vamos a topar con que tenemos que lidiar con algunas cosas entonces digamos que el potencial era tau medio por la suma de m n por z n z m por la integral de ro prima n ro prima m de x aquí no podemos aplicar la relación de ortonormalidad porque es sólo para las para las funciones no para sus derivadas pero tenemos que ver cómo podemos ajustar esto para que tenga sentido entonces una de las cosas importantes acá es darnos cuenta que tenemos la multiplicación de primeras derivadas en el espacio eso implica que si yo hiciese la derivada de ro prima de n por ro m esto tendría yo la segunda derivada de n por ro m más la primera derivada de n más la primera derivada de ro m que es lo que tenemos acá arriba entonces básicamente lo que estamos logrando en este caso en particular es tener un sistema básicamente vamos a integrar por parte pero vamos a tener un sistema que vamos a poder reducir este término a una combinación de ro dos primas y ro m o sea básicamente si hacemos la integral y hacemos su su distinta combinación aquí nos va a aparecer el término ro n prima por ro m evaluado en 0 y en l menos la integral de 0 l de ro dos prima n ro m de x y aquí hay una cosa importante primero que nada las condiciones de borde se vuelven importantes ya que ro m evaluado en 0 y en l vale 0 entonces este término no nos contribuye y el segundo término que está acá nos tenemos que acordar que las funciones ro de n cumplen una condición al ser soluciones de la parte espacial de nuestro problema de pequeñas oscilaciones de las ecuaciones de movimiento en el sentido que las segundas derivadas se lo voy a poner con otro color las segundas derivadas cumplen que son iguales al número de onda de la solución espacial de esta manera lo que va a implicar que esto que está acá va a ser el menos con el menos nos queda como un más nos va a quedar simplemente la integral de 0 a l de kn cuadrado por rho n rho m integrado sobre dx y aquí de nuevo estas son constantes no afectan a la integral no dependen de x por lo tanto este objeto que está acá se transforma en kn al cuadrado por la delta nm la delta de crono x eso que ¿cómo nos va a afectar? básicamente nos va a afectar que esta solución que está acá va a terminar transformándose en tau medios por la suma de mn zn zm y la parte de la integral se transforma en kn al cuadrado por la delta nm y ya sabemos lo que pasa con la sumatoria y la delta de crono x y este término simplemente se transforma en tau medios por la suma de n de zn al cuadrado y lo que de nuevo obtenemos algo muy similar a lo que pasaba con la energía cinética transformamos la energía potencial de una integral de la integral de la derivada al cuadrado espacial de la perturbación a una sumatoria de términos que dependen en parte me falta un cuadrado que dependen de el número de onda que está asociado básicamente a los modos fundamentales de nuestro sistema entonces después de haber separado todo esto lo que logramos y que era el mensaje que se obtenía en el caso de los medios continuos de los medios discretos que las coordenadas normales eran las mejores coordenadas para describir el sistema se repite para el caso continuo o sea si se dan cuenta si reescribiésemos los laranjianos si escribiésemos los laranjianos de nuevo como subcomponente T menos V energía cinética menos energía potencial nos vamos a dar cuenta que el laranjiano es básicamente sumas sobre los laranjianos son distintos laranjianos para los Z para cada modo por separado o sea hemos separado los laranjianos en una suma de N laranjianos pequeños donde cada uno de ellos básicamente se lo llevamos a esta forma tiene esta pinta un medio de Z punto al cuadrado el enésimo un medio omega al cuadrado Z al cuadrado ¿qué significa? cuando cada uno de estos N los vemos por separado eso es básicamente el oscilador armónico la solución de solidaridad armónica y eso implicaría que un medio continuo en parte debido a la existencia de condiciones de borde aparte debido a las condiciones de borde que existen en el sistema podemos separar o sea podemos pasar de un medio continuo que tiene que es del límite cuando hay infinitas es una solución continua a un problema o sea no hay no hay una suma de masitas sino que es un continuo de masas pero sin embargo debido a la presencia de los modos normales de las condiciones de borde lo podemos reducir como a un sistema discreto de infinitos osciladores armónicos todos ellos superpuestos de forma independiente sobre el sistema lo que vemos acá de la granja o sea aquí estamos viendo desde n igual 1 hasta infinito lo pasamos ahora a una suma infinita pero antes nuestras energías eran integrales o sea que ya eran cantidades que eran continuas por naturaleza lo pasaba a un sistema de infinitos osciladores armónicos pero infinitos del punto pero discretos del punto de vista de que son tan los podemos contar o sea está relacionado con los números enteros entonces esto es una de las cosas super importantes que tienen los medios continuos y en general los sistemas que van a haber en otras áreas por ejemplo en mecánica cuántica a pesar de que uno tiene infinitos modos de un sistema cuántico si lo trata de resolver resolviendo la ecuación de Schrödinger de forma numérica o tratar de resolverla punto a punto se va a topar con una solución continua de distintos casos que son completamente acoplados unos con otros mientras que si se va a la base fundamental a la base de los modos normales y de las frecuencias fundamentales se da cuenta que el sistema se puede separar en sumas de osciladores armónicos muy bien entonces con esto ya hemos logrado uno de los pasos más grandes de pasar de un sistema discreto de n resortes a un sistema continuo de resortes y además de eso nos dimos cuenta que los modos normales las coordenadas normales siguen siendo las mejores coordenadas para nuestro sistema en el caso anterior transformamos nuestro sistema en n modos normales cada uno evoluciona de forma independiente de los otros modos normales y en este caso también logramos el mismo objetivo que las coordenadas normales son las mejores coordenadas para poder describir un sistema en pequeñas oscilaciones en este tipo de escenario bien entonces ahora para terminar y a su vez empezar la parte de medios continuos que vamos a empezar con más detalle la próxima la próxima clase haciendo énfasis en las cuerdas vamos a tratar de desarrollar el concepto de cuál es el laranjiano que genera el sistema ya en el límite al continuo o sea nosotros recién vimos el laranjiano y lo traspasamos al límite al continuo y nos dimos cuenta que depende de derivada en funciones del tiempo derivada en funciones del espacio es integrales del sistema o sea integrales espaciales del sistema completo entonces en ese sentido si nosotros trabajamos en un medio continuo trabajamos con un laranjiano total o sea el laranjiano que ya viene es la integral de estos objetos en cierta forma vamos a perder información debido a que al integrar sobre la posición vamos a perder la información que ocurre con el sistema en las posiciones que tenga el objeto entonces para esto para poder sacar un poquito más de información del sistema físico en vez de trabajar con el laranjiano probablemente tal con el laranjiano que es la suma de la energía cinética y la suma de la energía potencial vamos a trabajar debido al hecho de que ahora podemos sacar información punto a punto espacialmente hablando vamos a introducir el concepto de densidad laranjiana donde básicamente el laranjiano total o el laranjiano de toda la vida corresponde a una integral espacial de la densidad laranjiana ahora vamos a tener un laranjiano que nos describe el comportamiento microscópico o el comportamiento local de un sistema físico mientras que el laranjiano total nos describe sea como sea el comportamiento global o sea de todo un bloque del espacio perdiendo el detalle de lo que está ocurriendo dentro de ese bloque del espacio mientras que la densidad laranjiana nos va a entregar la información de lo que está pasando dentro de ese bloque del espacio entonces volviendo al laranjiano que habíamos visto al inicio cuando nosotros definimos que el laranjiano estándar es la integral espacial de la densidad laranjiana nosotros ya podríamos identificar que en el problema de los resortes como el laranjiano total era la integral en función del espacio este es de equinobite en función sobre una cantidad integrada sobre el espacio ya podemos identificar que esta parte que está acá va a corresponder a la densidad laranjiana del sistema de los resortes o de una cuerda o cualquier sistema físico que quieran describir entonces si se dan cuenta acá el laranjiano depende de dos cantidades principales la derivada en función del tiempo eta y la derivada en función del espacio pero del punto de vista más general un laranjiano o una densidad laranjiana va a depender en principio de cinco cantidades cinco digamos las mínimas las mínimas de forma general en una dimensión espacial con una dimensión temporal nos vamos a topar de que una densidad laranjiana va a poder depender del campo eta de la perturbación de las derivadas temporales de la perturbación de las derivadas espaciales de las perturbaciones de la posición y del tiempo dependiendo si depende de la posición o del tiempo o si no depende de ella vamos a poder saber si el sistema es un sistema conservativo o un sistema conservativo pensando en otras características ya que el hecho de que la densidad laranjiana ahora incluye la información de las variaciones espaciales de nuestras perturbaciones vamos a poder desarrollar otro tipo de conceptos por ejemplo cuando uno habla en medios continuos y en la densidad laranjiana etcétera etcétera van a aparecer los primeros indicios de conceptos que están relacionados con la simetría de un sistema lo que se conoce a veces como el teorema de Néder que nos va a permitir darnos cuenta que si nuestro laranjiano o nuestro sistema podemos hacer traslaciones espaciales o sea traslaciones temporales vamos a estar asociados con la conservación de la energía si podemos hacer traslaciones en el espacio sin alterar el sistema va a significar conservación del momento lineal y si podemos hacer rotaciones en el sistema conservación del momento angular y es más si podemos hacer transformaciones que nos mezclen en el espacio y en el tiempo también vamos a poder escribir el laranjiano que va a ser invariante ante transformaciones de Lorentz o sea transformación de realidad especial etcétera etcétera todo esto gracias al hecho de que pudimos introducir el concepto de densidad laranjiana antes cuando tenemos el laranjiano discreto perdemos muchas de esas propiedades que son más difíciles de visualizar muy bien entonces el hecho de que un laranjiano desde el punto de vista general depende de todas ellas significa que si queremos encontrar las ecuaciones en movimiento vamos a tener que considerar que ahora nuestras pensémoslo de cierta manera las coordenadas generalizadas que antes usábamos que eran las posiciones las derivadas en función del tiempo las posiciones y el tiempo ahora tenemos un set un poco más amplio de coordenadas generalizadas para el caso de densidad laranjiana sin embargo los principios básicos de cómo se obtienen las densidades laranjianas a través de la minimización con el cálculo de variaciones para minimizar las cantidades siguen siendo las mismas de siempre o sea básicamente el principio de Hamilton que nos dice que las soluciones de un problema físico van a estar relacionadas con las trayectorias las cuales minimizan la acción del sistema que era lo que nosotros encontramos antes como las ecuaciones de Olley de Lagrange para el lagrangiano completo no para la densidad laranjiana vamos a exportar este concepto pero al caso de las densidades laranjianas entonces aquí si nosotros tomamos lo que es la acción ahora tenemos una acción un poquito más complicada en cierta forma porque porque la acción que antes era simplemente la integral entre un tiempo de partida y un tiempo final del lagrangiano en función del tiempo con la introducción de la densidad lagrangiana significa que ahora nuestra acción va a corresponder a la integral del espacio y del tiempo pero de la densidad lagrangiana de x de t esto es lo que después en teoría de campo es mucho más sencillo trabajar con densidad lagrangiana por el mismo hecho de que uno trata el espacio y el tiempo con el mismo peso en el sentido de un contexto de relatividad especial es mucho más sencillo trabajar con la densidad lagrangiana que con los lagrangianos propiamente también bien independiente de esto de lo que estoy contando ahora ahora la acción es la integral de espacio-tiempo de la densidad lagrangiana pero el principio de Hamilton nos sigue diciendo que los caminos físicos van a ser aquellos que minimizan la acción esto en el contexto de nuestro sistema significa que la variación de la acción va a estar asociada ya que las posiciones finales de inicio y partida al igual que las posiciones finales de la parte física son constantes no sufren efectos por la variación de la acción significa que tenemos que hacer la variación del lagrangiano e integrarlo en función del tiempo para encontrar la solución de este sistema entonces la variación de la acción de este punto es relativamente fácil de desarrollar ya que depende de tenemos que considerar las distintas cantidades de las cuales el lagrangiano o la densidad lagrangiana depende primero que nada depende del campo eta entonces la variación del lagrangiano si variamos el campo eta va a depender de la derivada parcial de la densidad lagrangiana con respecto al campo eta por la variación de eta como también depende de la derivada temporal de eta tenemos que hacer la derivada del lagrangiano con respecto a la derivada temporal de eta y la variación de la derivada temporal de eta y lo mismo con la parte de la derivada espacial la derivada parcial del laranjiano con respecto a la derivada derivándola con respecto a la derivada en función del espacio de eta por la variación de la derivada espacial de eta son las distintas componentes las cuales nuestro laranjiano se va a ver afectado cuando hacemos estos desplazamientos virtuales que son necesarios para poder encontrar y para poder minimizar el camino que recorre el sistema dentro de un sistema dentro de una evolución clásica del punto de vista de la mecánica. Recuerden y lo que hicimos al inicio del curso que las variaciones de la derivada temporal de una coordenada generalizada van a corresponder a la derivada temporal de la variación de la coordenada generalizada, en este caso el campo eta, lo mismo ya sea para el tiempo y lo mismo para el espacio. ¿Esto qué nos va a permitir? En parte nos va a permitir que las las variaciones del lagrangiano con respecto a la parte espacial, temporal perdón debido al hecho de que este término ya no es la la variación de dt eta sino que es ahora la derivada temporal de la variación de eta nos va a permitir construir una derivada total o sea básicamente estamos pensando en lo mismo que hicimos en su momento con las ecuaciones de LL-Grange para el caso discreto pero pensando en que eventualmente vamos a generar una integración una derivada total que se va a hacer a cero debido a la integral en espacio-tiempo entonces en este caso este es el primer término este que está acá lo vamos a poder reescribir como una derivada total en función del tiempo de L de la derivada del lagrangiano con respecto a la derivada de eta por delta eta menos el otro término que es la derivada solamente del lagrangiano con respecto a la derivada de t de eta por delta eta lo mismo exactamente el mismo procedimiento para la coordenada para la derivada en función del espacio pero lo bueno de esto es que como la como la acción sea como sea es o la variación de la acción es la integral espacio-temporal de la variación del lagrangiano de la densidad lagrangiana esto va a implicar que los términos cuando los integramos en función de x y de t estos términos que son la derivada total temporal o la derivada total espacial en la versión espacial van a ser simplemente cero porque lo estamos evaluando en los extremos y si se acuerdan en los extremos nuestras condiciones de borde originales para nuestro sistema eran que en principio son cero por un lado pero también bajo los desplazamientos virtuales cuando vimos las ecuaciones de hoy en lagrangian no hacemos desplazamientos sobre los puntos extremos de nuestro sistema o sea sobre las posiciones temporales ni sobre las posiciones espaciales no hacemos variaciones en ese punto entonces por lo tanto todos estos términos van a ser cero ¿qué va a significar acá? en este caso simplemente nos va a indicar que las integrales de los términos que sean derivadas parciales con respecto a la derivada espacial o temporal de eta simplemente nos van a tirar a que son las derivadas las integrales de las derivadas temporales de la derivada del laranjiano por delta eta todo eso con los términos del integrado ¿ya? de tal manera que si juntamos cada una de estas tres partes o sea la parte que está relacionada con la derivada parcial de eta con la derivada parcial de la derivada en función del tiempo de eta de la derivada parcial de la derivada en función del espacio de eta en esos tres términos los términos que están relacionados con las derivadas temporal y derivadas espacial van a tener un signo menos y por lo tanto lo que vamos a obtener es que la variación de la acción bajo este nuevo escenario que es la densidad laranjiana nos va a dejar esto que está acá que son la derivada temporal de la derivada parcial del campo de la derivada temporal la derivada parcial de x de la derivada laranjiana con respecto a la derivada de x etc 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 todo multiplicado por un delta eta y en este caso el hecho de que queramos que la variación de la acción nos dé cero ya que el principio de Hamilton donde las variaciones del campo son variaciones que son arbitrarias no necesariamente tienen que ser cero en todos los casos nos va a explicar que lo que acompaña a la variación de eta tiene que ser cero dando pie a lo que ya conocemos o una forma más completa de lo que serían las ecuaciones de Oller-Lagrange que serían las ecuaciones de Oller-Lagrange para un medio continuo para un medio donde aparte de que las perturbaciones evolucionen en el tiempo también se puedan propagar en el espacio y de esta forma tenemos lo que es la mejora de las ecuaciones de Oller-Lagrange de sistemas discretos que vimos al principio del curso cuando vimos la mecánica lagrangiana a a la mecánica de medios continuos los cuales son esenciales para describir otros campos de la física física partícula relatividad mecánica cuántica sistema mecánico estadístico también en el límite al continuo etcétera 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 entonces física de fluido y así podemos continuar donde la mecánica del continuo termina siendo la parte de la mecánica que puede ayudar y puede descubrir otros procesos que en el sistema en el límite del discreto no se puede resolver o sea no nos daría esa información tan relevante para poder estudiar conceptos más fundamentales como la simetría de un sistema o efectos que tengan que ver con física más fundamental entonces en este caso esto que está acá esta ecuación que está acá que viene siendo una versión simplificada o sea imagínense que si la pasemos de esta parte de acá esto se parecería a la ecuación de Euler-Lagrange estándar pero como aquí estamos también con la evolución en el espacio la ecuación de Euler-Lagrange incluye la derivada temporal y la derivada espacial de las distintas derivadas parciales del laranjiano y la parte de la derivada en función de Euler entonces acá entran todos los conceptos se pueden aplicar todos los conceptos que en su momento vimos en la mecánica laranjiana o sea aquí también vamos a poder encontrar lo que son las fuerzas generalizadas en este caso van a ser densidades de fuerzas generalizadas que en su defecto lo podemos pensar como presión generalizada ya que van a ser densidad en su naturaleza y de tal manera que otro tipo de fenómenos más microscópicos los vamos a poder describir sin ningún problema muy bien entonces para ir terminando para cerrar esta parte de pequeñas oscilaciones y dar pie a la parte de medios continuos que aunque por las clases que nos quedan vamos a alcanzar a ver los medios continuos solamente en una dimensión al nivel de las cuerdas vamos a hacer un pequeño ejercicio antes de pasar a eso la próxima clase que es básicamente encontrar una ecuación de movimiento para un laranjiano o una densidad laranjiana que conocemos entonces aquí tomando de nuevo nuestra densidad laranjiana del sistema de 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 la cadena de resortes que también el mismo laranjiano para una cuerda nosotros tenemos que esta densidad laranjiana es la densidad de masa un medio de la densidad de masa por la derivada en función del tiempo de eta al cuadrado menos tau que está relacionado ya sea con la tensión de la cuerda o con la constante del resorte efectiva por la longitud de la cadena de resorte por la derivada al cuadrado de la derivada espacial al cuadrado de la función eta del campo eta entonces si a este lagrangiano le aplicamos lo que son las ecuaciones de Euler Lagrange al continuo necesitamos primero que nada hacer la derivada del lagrangiano la derivada parcial del lagrangiano con respecto a la derivada temporal del campo eta y el único término donde eso aparece es este punto entonces aquí si hacemos la derivada este 2 pasa por acá se nos cancela el 2 y nos va a quedar básicamente sigma por la derivada de la derivada en función del tiempo de eta y cuando lo volvemos a derivar simplemente nos va a quedar un sigma por la segunda derivada en función del tiempo de eta por otro lado cuando hagamos la segunda derivada o sea la derivada en función de este término que está acá en función de la derivada parcial de x va a aparecer lo mismo pero con un signo menos aquí tenemos un signo menos acá y nos va a quedar menos tau la segunda deriva parcial de función de x por eta en este caso el lagrangiano no depende de la perturbación misma podría ser en otro sistema donde sí exista por ejemplo el sistema no en pequeñas perturbaciones sino que se escribiese en esto en el límite al continuo pero incluyendo las posibles no perturbaciones no en el límite al continuo sino que o sea no en el límite de pequeñas asignaciones sino incluyendo el lagrangiano original que incluye más física que simplemente las perturbaciones que estamos viendo en esta unidad pero aquí como no aparece ese término es cero y por lo tanto lo que nos queda como ecuación de movimiento es básicamente sigma por la derivada temporal la segunda derivada temporal de eta menos tau por la segunda derivada espacial de eta igual a cero y que en este caso simplemente dividiendo por sigma nos vamos a dar cuenta de que este término corresponde a la ecuación de onda entonces vale decir que la densidad lagrangiana cuya ecuación de movimiento corresponde a la ecuación de onda es básicamente esta que está acá que sería la densidad lagrangiana de un sistema de una cuerda o de una cadena de resortes pero en el límite al continuo muy bien y con eso ya próxima clase vamos a empezar a ver lo que son las cuerdas probablemente tal desde el punto de vista de teoría de campo vamos a hacer un pequeño repaso de teoría de campo que es básicamente lo que estamos viendo ahora pero agregándole algunos detallitos más y con esto ya vamos empezando a terminar lo que es el curso entonces de tarea hay que ver otro ejercicio para que los vean recuerden que hay una tarea para la próxima semana que básicamente está relacionada con todo esto que hemos visto en esta unidad y un poquito más de la siguiente pero eso lo vamos a alcanzar a cubrir en la próxima clase muy bien ustedes me dicen si tienen dudas preguntas mientras tanto voy a parar la grabación para que se pueda hacer el objeto